Muy buenas amigos, bienvenidos a este video en el que mostraré cómo jugar Resident Evil 7 usando mandos genéricos por USB o también controles de Playstation 1 o Playstation 2 conectados mediante un conversor, para lo cual solo necesitaremos el programa X360 CE y configurarlo correctamente. Dejaré el link del archivo en la descripción para que puedan descargarlo. Una vez descargado el archivo, tendremos el programa X360 CE. Lo que debemos hacer es copiar este programa en la ruta donde se instaló nuestro juego o sea en la carpeta donde está el ejecutable principal del juego. Como ven acá está el RE7.exe, que es el ejecutable con el cual se ingresa al juego. Bueno, una vez copiado, lo que debemos hacer es ejecutar el programa como administrador. Una vez hecho esto, nos aparecerá esta ventana en la que dice que nos falta un archivo. Y hacemos clic en Create. En esta parte nos dirá que si tenemos los controladores de nuestros mandos o que los descargue automáticamente de internet. Entonces los ponemos que los busque automáticamente de internet. Esta segunda ventana es para un segundo mando que tengo conectado. Una vez finalizado, como podemos ver, ya está configurado los controles, pero tienen unos pequeños errores. Como ven, algunos botones están acá presionados. Entonces, para solucionar esto, debemos ir a la ventana de Controller Settings. Y nos dirigimos a la pestaña de Most Popular Settings. Acá podemos ver una lista de controladores que utilizan alrededor del mundo varias personas. Acá vemos el nombre del archivo que es Resident Evil 7. Y que esta configuración es la que más personas la han descargado. Entonces hacemos doble clic para que descargue esa configuración. Una vez hecho esto, como ven, ya se ha solucionado el problema de los botones y ya están todos correctamente configurados. El control 2 no está configurado, pero no es muy necesario porque Resident Evil solo utilizaremos un mando. Guardamos la configuración y cerramos el programa. Como ven acá, se han creado dos archivos más de los que teníamos, que son los archivos de configuración para el mando. Estos dos archivos adicionales que se crearon son los que tienen la configuración apta para jugar Resident Evil 7 con nuestros mandos genéricos. Otra opción, si es que no tienes conexión a internet al momento de realizar la configuración para tus mandos, es que copies estos dos archivos, o bueno, los tres archivos dentro de la carpeta donde está instalado el Resident Evil. Dejaré también estos tres archivos en la descripción para que los puedas copiar. Si es que realizas esto, ya no sería necesario ejecutar X360 CE para volver a configurar. Directamente tendrías que copiar los archivos y ejecutar el juego. Cabe mencionar que no es necesario tener X360 CE abierto durante la ejecución. Ese programa solamente nos sirve para bajar los archivos de configuración para nuestros mandos. Es aquí. Como ven, en cuanto entramos al juego ya nos salen los botones de Xbox 360. Quiere decir que el juego reconoció los mandos. En este momento estoy jugando con un adaptador para mandos de Playstation 2. Bueno amigos, eso es todo por este video. Recuerda que tienes las dos opciones de copiar solamente el ejecutable de X360 CE y descargar la configuración óptima para tus mandos desde internet. O copiar los tres archivos ya configurados y ejecutar directamente el juego. También mencionar que cuando estén estos tres archivos en la carpeta donde está el juego, cada vez que ingreses al juego te puede saltar un error. Si es que no tienes los mandos conectados a tu PC. En tal caso tendrías que borrar los tres archivos que copiaste para jugar sin mandos o sin un mando conectado al PC. Eso es todo por este video. Dale un like si te ayudó. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!